¿Qué tal amigos de San Juan de los Lagos? Aquí estamos en Mayo TV. Estamos con nuestro amigo... Alejandro López, segundo mayor, grupo Chichimequilla, municipio Piaz y Lago. Ok amigo, al parecer ustedes llevan a la Virgen Pelegrina a pelegrinar con ustedes. ¿Es una organización de la Caravana de la Fe? Sí, es un movimiento que promueve la Caravana de la Fe por medio de su mesa directiva. Ok. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron con el Pelegrinar y si se han llevado otras veces a la Virgen? De hecho no. No nos había tocado la dicha de tener a la Santísima Imagen en nuestra comunidad. Todo comenzó hace cuatro meses que mi mayor Silvestre Fonseca nos hizo un comentario de que si podríamos hacer la petición de la Santísima Imagen a nuestro comunidad. A mí se me hizo fantástico, ¿no? Pero también no se puede creer. Empezamos el movimiento juntos con nuestro celador, guardia de honor, Francisco Fonseca, el cual estuvo acompañándonos a... Empezó el honor y el favor de acompañarnos a Catedral a solicitar la Santísima Imagen. ¿Esto lleva algún papeleo varios, varios tiempos? Pues nos dimos cuenta que lo estamos haciendo un poquito retrasado porque creo que lleva un año el protocolo para conseguir la imagen. nos solicitaron una carta de nuestro párroco, la cual nos fue concedida. Creo que el mismo día que la trajimos nos concedieron la visita de la Santísima Imagen. Sí, ¿y luego? Sí, le comento que por medio de un escrito que nos pidieron en la Catedral de nuestro párroco, el cual nos hizo el favor de otorgarnos, nuestro párroco Alberto Velázquez, fue en medio de que consiguieron la visita de la Santísima Imagen. ¿Cómo se siente hoy a llevarse la Virgen de San Juan? Pues yo creo que mi voz basta para decir el sentimiento. Es una motividad muy grande. ¿Nos puede decir, hace cuánto tiempo se lleva el pregrinar? Quizás usted ya venga con sus padres, sus abuelos. Nosotros hemos conocido este camino gracias a mi papá. La primera vez que caminé este camino creo que tenía 8 o 9 años. Ahora, hace 8 años me dio el gusto de unirme a los hermanos, a mis compañeros. Y estos 8 años los he hecho con mucha fe, gracias a mi padre que nos enseñó esto. Mi padre celador, el guardia de honor Juan López Garnica, caminó, peregrinó este camino, yo creo que por lo menos algunos 30, 35 años. Y me da orgullo decir que caminó tantos años este camino. Esperemos que sus hijos sigan este camino. De hecho, antes de yo unirme con ellos, mi familia no venía a San Juan. Empecé a caminar y ahora mi esposa y mis hijos no nos vean. Siguen siempre en este camino. Es un camino muy bonito. Solo basta vivirlo una vez para saber lo que es. Sí, mire, porque fíjese que aquí en San Juan de los Lagos, todos pensamos, nos visitan muchos pelegrinos de varios lugares. Luego vemos que vienen cansados. Luego vemos que vienen ya fatigados demasiado. Quizás con muchas necesidades. ¿Nos puede decir algunas necesidades que ustedes tengan en su caminar? O algo que les haga falta, aparte del apoyo que les da la gente, comida o algo. Siempre, siempre en el camino hace falta mucho apoyo. Tanto, digamos, ¿cómo te lo explicaré? Bueno, necesitamos también apoyo. Necesitamos tanto ayudas en el camino de la gente, del gobierno y especialmente de la iglesia. Porque necesitamos algo espiritual, un guía espiritual que nos apoye. Del gobierno no nos apoyan con suficiente apoyo en la carretera, nos dejan bastante tramos solos. Podemos tener un accidente, perder un peregrino y ellos ni sus luces. ¿Alguna otra necesidad? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silvestre Fonseca, mayor del Grupo 13 de Chichimequillas. Y estamos aquí con la santa imagen que nos hizo el honor, ¿verdad? Nos hicieron el honor de prestar hola en la Basílica de San Juan de los Lagos. Y vamos rumbo a la comunidad. Y estamos hablando acerca de las necesidades que vamos teniendo en este caminar. Desgraciadamente, experimentamos algunas anomalías, digamos, con respecto a los precios en las tiendas. Muchas de las veces pagamos el doble de los precios normales, o a veces al triple, dependiendo de la localidad. Y pues nos gustaría que diera un apoyo de la protección civil, inclusive de la policía, de los tránsito, de los diferentes estados que atraviesan nuestra Caravana Nacional de la FED. No sé exactamente desde dónde viene, pero tengo entendido que hay grupos que vienen desde el Estado de México hacia el sur. Y vaya, a todas estas personas les toma semanas para llegar a la Basílica a visitar a la Santísima Virgen de San Juan. Entonces, todas estas semanas, muchas de las veces, gente que viene con toda la fe, más que nada, carente de recursos, batalla mucho, hay muchos problemas económicos. Y sin embargo, hacemos lo posible por llegar a sus pies. Digamos que les hace falta también en carreteras más seguridad pública, como dices tu compañero. Y también a Cruz Roja, Protección Civil, aunque sea unos, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros diríamos? Ah, no, desde luego. Hay tramos carreteros donde definitivamente no se ve algún miembro de Protección Civil o alguna Cruz Roja apoyando. Yo diría que vaya, cada dos o tres kilómetros, que nos estuvieran apoyando. Algún puesto ya fuera, inclusive con un número de emergencia, donde nosotros pudiéramos, en un caso de que algunos de nuestros peregrinos, no les podemos preguntar a un peregrino si tiene un problema de hipertensión, de diabetes o de nada. Inclusive, aun cuando lo tiene, no lo podemos hacer a un lado. Esto es inclusivo. Entonces, necesitaríamos que nos apoyaran de esa manera, porque no sabemos cuánta gente traemos con esos problemas, y sin embargo, vienen con toda su fe. Es la mística del pueblo mexicano que los hace que se muevan hacia una fe, hacia la fe de la Virgen María. ¿Se hace dado un apoyo desde la Ciudad de México? Ah, no, claro que sí. Hasta todas las comunidades y pueblos que cruzan, haya apoyo, porque ha habido muchos accidentes, tanto de ciclistas y peregrinos, hasta familias que vienen a lo mejor a algún otro tomado o algo, y es cuando vienen los peregrinos y hacen arrastre con ellos, y eso hace falta mucha seguridad en eso. Claro que sí. Definitivamente, en el transcurso de años y años de caminar, hemos experimentado y hemos vivido tantas vicisitudes en este santo camino. Son incontables las veces que ha habido accidentes, donde ha habido fatalidades, y que desgraciadamente el mismo grupo tiene que hacerse cargo de traslados a veces, ¿verdad?, para volver al lugar de origen y regresar a las víctimas o a los afectados o a las fatalidades. Se pide apoyo, pero a veces como que necesitamos sentirnos más apoyo, no se siente tanto apoyo en ese sentido. Y esas son las necesidades que tenemos en nuestro largo camino. Ahora, para continuar, quiero presentarles a mi mesa de celadores, no son todos, pero los que vienen en este contingente para recibir a la santa imagen, les presento a mi celador segundo. Alejandro López Delgado. Aquí a mi izquierda está el secretario. Francisco Fonseca Hernández, secretario y también guardia de olor. La hermana... María Enriqueta Zamora, soy del grupo de México denominado Las Palomitas. Salimos el día 10 de enero para llegar aquí el primero de febrero. Yo soy el operador de la camioneta. Transporta a la Santísima Virgen de Salvador de Lagos. Mi nombre es David Ibarra. Soy Eduardo López Delgado, hermano del segundo de Alejandro López Delgado. Yo soy el acompañante que vinimos a recibir la santa imagen. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Gloria Muñoz. Vengo acompañando a todos los celadores de la comunidad de Chichimiquillas, de la Caravana 13. Pues mucho gusto, me dio muchísima alegría que ellos hayan ganado esto tan grande. Fue una dicha muy grande porque nunca, en tantísimos años de aquí, yo me acuerdo, nunca habían logrado o nunca había visto esta imagen tan linda que fuera hasta la comunidad de nosotros. Así, ahorita es una dicha muy grande. Con todo respeto. Buenas tardes. Yo soy Luisa Rangel Ríos. Soy esposa del guardia de honor. Y tengo el honor de venir aquí con la Santísima Madre, de tener la dicha de venir con ella. Y yo le pido a ella que nos dé muchas fuerzas y les dé muchas fuerzas a ellos para seguir adelante todo esto que se va a hacer muy bonito. Y pues, nada más. Buenas tardes. Mi nombre es Marina Alonso Domínguez. Yo vengo de Silao. Vengo acompañando aquí a los hermanos. Me tocó la dicha de venir a recibir la Santísima Virgen. Y le doy gracias. Le doy gracias porque vengo también con mi familia. Y pues que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos mucho su atención. Vamos rumbo a la comunidad de Chichimequillas. Y les agradezco a nombre de mi cuerpo de celadores. Y pues vamos a ir bien custodiados. Y aquí los esperamos en enero. Primeramente Dios, que nos demos la vuelta con todas nuestras peregrinaciones. Y pues las personas que nos acompañan. A nombre de... Alejandro López Delgado, segundo mayor del grupo Chichimequillas. María Enriqueta Zamora, del grupo de México Las Palomitas, el adoramayor. Francisco Fonseca Hernández, guardia de honor y secretario. Y de un servidor, el mayor del grupo 13 de Chichimequillas, Silvestre Fonseca Soto. Muchas gracias.